El gobierno de Querétaro es elegido copresidente para combatir el cambio climático. Querétaro mantiene finanzas sanas, dice Felifer. Estas son las noticias al momento en este martes 27 de agosto. El gobierno de Querétaro es elegido copresidente para combatir el cambio climático. Mauricio Curi González anunció que The Climate Group seleccionó al gobierno de Querétaro como copresidente de la coalición HONDER2 y representante de las regiones de América Latina y América del Norte para los próximos dos años para combatir el cambio climático. Inicia la segunda etapa del proyecto de Aulas Google. Durante la primera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital realizada en las instalaciones del Centro de Innovación Bloque, la Secretaria de Educación Martelena Soto Obregón anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto de Aulas Google, una iniciativa clave dentro del programa Querétaro Digital para transformar la educación en el Estado. Querétaro mantiene finanzas sanas, dice Felifer. Aunque aclaró que todavía no tienen los montos exactos, el alcalde electo de Querétaro, Felifer Fernando Macías Solvera, garantizó que el municipio mantiene finanzas sanas. Esto se lo atribuyó a su antecesor Luis Bernardo Nava, quien también presume de haber sido responsable financieramente hablando y de no haber endeudado al municipio. Josué Guerrero le pide respeto a Memo Vega. El alcalde electo de Corregidora, Josué David Guerrero, hizo un llamado al diputado Guillermo Vega para que muestre respeto hacia sus decisiones. Dicha solicitud fue con relación a la crítica que hizo el diputado públicamente, porque el alcalde electo eligió a Carlos Holguín González como uno de los miembros de su gabinete. Mujer recibió sentencia de tres años y nueve meses por uso de billetes falsos en Querétaro. La Fiscalía General de la República en Querétaro informó que se tuvo una sentencia de tres años y nueve meses de prisión contra una mujer que intentó realizar una compra con un billete falso de 500 pesos en un negocio de la capital. Esta cápsula fue presentada por Supraterra. Proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.